Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A pocas horas del inicio de la jornada electoral nos dirigimos a todas las electoras y los electores que conforman este glorioso pueblo. Mañana estamos convocados a mostrar, como siempre hacemos, nuestra convicción de defender nuestra democracia participativa y protagónica. Mañana 21 de noviembre las electoras y los electores elegirán a sus gobernadoras y gobernadores, alcaldes y alcaldesas, así como a los consejos legislativos y los consejos municipales. De la misma forma, el 26 de noviembre los pueblos y las comunidades indígenas elegirán a su representación en los consejos legislativos y consejos municipales, con lo que reafirmaremos nuestro apego a la letra constitucional en el reconocimiento y respeto a los derechos de nuestros pueblos originarios. Estas elecciones se llevan a cabo en medio de un amplio proceso de diálogo y encuentro entre distintos factores políticos en la búsqueda de la estabilidad del país. Nuestra participación este domingo expresará, entonces, el ejercicio de una nación convencida de que dirimir sus diferencias por la vía electoral es la única respuesta posible para consolidar la paz y la prosperidad. Hoy están con nosotros unos 300 invitados internacionales provenientes de 55 países. Seguros estamos que su estada en la tierra de Bolívar les permitirá valorar el talante democrático, vital y alegre propio de las venezolanas y los venezolanos. Hoy decimos con satisfacción que llegamos a este evento electoral en un clima de tranquilidad. Las más de 70 mil candidatas y candidatos expusieron su oferta electoral con toda libertad, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Hemos tenido una campaña electoral sin hechos de violencia y sin confrontaciones, lo que demuestra la voluntad de las 81 organizaciones políticas que están participando en estas elecciones. Mañana, a partir de las 6 de la mañana, 30 mil 106 mesas de votación estarán dispuestas para la participación de los más de 21 millones de electores y electoras. El Consejo Nacional Electoral ha dispuesto todas las condiciones para que este ejercicio esté garantizado a plenitud. 15 auditorías realizadas por los técnicos de los partidos y del Consejo Nacional Electoral certifican que el sistema automatizado de votación es seguro y sus resultados reflejan fielmente la voluntad del pueblo. Que todo esté listo para estas elecciones no es producto del azar, sino del trabajo comprometido de las funcionarias y los funcionarios del poder electoral, que son el corazón de una maquinaria puesta a disposición de la democracia. La cultura democrática es parte fundamental del pueblo de Venezuela. Votar en nuestro país es la conquista de un derecho ganado a pulso por generaciones de patriota. Este que hoy estamos construyendo es el proyecto nacional que nació con el libertador y que sostenemos al reafirmar los principios de independencia y soberanía popular establecidos en nuestra Constitución. Mañana tienen la palabra las venezolanas y los venezolanos. gloria al bravo pueblo. ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.